En este video te voy a explicar la fusión de cada uno de los fusibles del Ford GT año 2018. Tenemos la caja de distribución eléctrica delantera. Nos ubicamos hacia la parte de arriba a la izquierda. Este relé es de relevador del módulo de dinámica del vehículo. Enseguida tenemos este relé hacia el lado derecho, que es de relevador del ventilador de radiador número 1. Debajo de él tenemos este relé, que es de relevador de los limpiadores. Simultáneamente tenemos este relé hacia la izquierda, que es de relevador del soplador del aire acondicionado. Paralelamente tenemos este relé, que es de relevador del ventilador de radiador número 2. Y enseguida tenemos este relé, que es de relevador del claxón. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 50 amperios, que es del módulo de control de la carrocería. El que está debajo de él, de 40 amperios, es de la bomba de vacío. Ahora tenemos este fusible de 40 amperios, que es del ventilador de radiador número 2. Y enseguida este fusible de 60 amperios, es del módulo de control de la carrocería. El próximo fusible de 40 amperios, es del soplador del aire acondicionado. Avanzamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible, que es de desvío. El que está junto a él, de 25 amperios, es del limpiador. Ahora tenemos este fusible de 50 amperios, que es del módulo de control de la carrocería. Simultáneamente este fusible de 40 amperios, es del ventilador de radiador número 1. Y enseguida este fusible de 40 amperios, es del sistema de frenos antibloqueo. Nos ubicamos ahora hacia la parte de arriba y tenemos este fusible de 40 amperios, que es del sistema de frenos antibloqueo. Y el que está junto a él, de 30 amperios, es del módulo de control de la carrocería. Avanzamos hacia la parte de abajo, este relee grande, es del relevador de la bomba de vacío. Y paralelamente este fusible de 5 amperios, es del módulo de dinámica del vehículo. Simultáneamente este fusible de 20 amperios, es del faro izquierdo. Y el que está hacia la parte de abajo, es de 5 amperios, es del sistema de frenos antibloqueo. Tenemos ahora este fusible de 20 amperios, que es del sistema electrónico de puertas. Y el que está hacia el lado derecho, de 20 amperios, es de claxón. Inmediatamente tenemos este fusible de 20 amperios, que es del faro derecho. Tenemos ahora la caja de distribución eléctrica trasera 1. Avanzamos hacia la parte de arriba, a la izquierda. Este fusible de 15 amperios, es de alimentación 3 del vehículo. Y enseguida este fusible de 5 amperios, es de flujo de masa de aire. El que está hacia la parte de abajo, a la izquierda, de 10 amperios, es del módulo de control del motor. Después tenemos este fusible de 5 amperios, que es del módulo de control de la transmisión. Paralelamente, tenemos este fusible de 20 amperios, que es de alimentación número 1 del vehículo. Y enseguida este fusible de 5 amperios, es de mantenimiento de energía. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo, y tenemos este fusible de 5 amperios, que es de la cámara trasera. Y el que está debajo de él, de 10 amperios. Es del sensor del alternador. Simultáneamente, tenemos este fusible de 10 amperios, que es del aire acondicionado. Y el próximo fusible de 10 amperios, también, es de amortiguador. Seguimos avanzando ahora, hacia la parte de abajo. Y tenemos este fusible de 15 amperios, que es de alimentación 4 del vehículo. Y ahora tenemos este fusible de 5 amperios, que es de alarma con batería de respaldo. Simultáneamente, este fusible de 5 amperios, es del módulo de control del motor, de marcha y arranque. Y enseguida este fusible de 20 amperios, es de alimentación número 2 del vehículo. Después tenemos este fusible de 15 amperios, que es de inyector. Ahora nos ubicamos hacia la parte de arriba, y tenemos este fusible de 30 amperios, que es de la bomba de combustible número 1. Y enseguida este fusible de 30 amperios, es del módulo de control de la transmisión. En ese mismo orden, avanzando hacia la parte de abajo, este fusible de 30 amperios, es del ventilador del enfriador del aire de carga. Inmediatamente tenemos este relé, que es del relevador del ventilador del enfriador del aire de carga. Avanzamos hacia la parte de arriba, y tenemos este fusible de 30 amperios, que es de la bomba de combustible número 2. Y el que está debajo de él, de 30 amperios, es del motor de arranque. Paralelamente tenemos este fusible, que es de desvío. Nos ubicamos hacia la parte de arriba, a la derecha, y tenemos este relé, que es de relevador número 1 de la bomba de combustible. Y el que está debajo de él, es un relé del relevador del motor de arranque. Próximamente tenemos este relé, que es de relevador número 2 de la bomba de combustible. Avanzamos hacia la parte de arriba, a la derecha, y tenemos este relé, que es un relevador del embrague del aire acondicionado. Y simultáneamente tenemos este relé, que es de relevador de la inyección de combustible. A continuación tenemos este relé, que es de relevador del módulo de control del motor. Tenemos ahora la caja de distribución eléctrica trasera número 2. Nos ubicamos hacia la parte de arriba, a la izquierda, este relé, es de relevador del ventilador del enfriador del fluido del engranaje de la transmisión. Y a continuación tenemos este relé, que es de relevador del ventilador de enfriamiento de aceite del motor. Después tenemos este relé, que le estoy señalando en el centro, que es de relevador del ventilador del enfriador del fluido del embrague de la transmisión. Inmediatamente tenemos este fusible de 20 amperios, que es de ventilador de enfriamiento de aceite del motor. Después tenemos este fusible de 30 amperios, que es del ventilador del enfriador del fluido del embrague de la transmisión. Y avanzamos hacia la parte de abajo, a la izquierda, y este fusible de 20 amperios es del ventilador del enfriador del fluido del engranaje de la transmisión. Ahora tenemos el panel de fusibles del compartimiento de pasajeros. Nos encamamos hacia la parte de arriba, a la izquierda. Este fusible es de iluminación del interruptor de la ventana derecha. También es de iluminación del interruptor de seguro de la puerta derecha. Iluminación del interruptor de seguro de la puerta izquierda. Interruptor de la ventana. Espejo eléctrico. También es el motor de la ventana inteligente derecha. Y motor de la ventana inteligente izquierda. Posteriormente tenemos este fusible, hacia la parte de abajo, que es del relevador del cierre centralizado. Relevador de desbloqueo central. Simultáneamente tenemos este fusible, que es del motor de la ventana inteligente izquierda. Y ahora tenemos este fusible, hacia la parte de abajo, que es del motor de la ventana inteligente derecha. Enseguida tenemos este fusible, que es del bloqueo de la columna de dirección electrónica. Inmediatamente tenemos este fusible, que es de interruptor de activación, desactivación del audio. Módulo de la palanca de cambios. Y alimentación del soplador del aire acondicionado. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible, que es del módulo de control de audio. Y enseguida tenemos este fusible, que es de relevador de marcha y arranque. Posteriormente, este fusible es de sensor del ángulo de dirección. Y a continuación tenemos este fusible, que es de toma corriente auxiliar. Y el próximo fusible es de la caja de conexiones de la batería. Avanzamos hacia la parte de arriba y tenemos este fusible, que es el relevador de desbloqueo del conductor. Relevador de bloqueo doble. Inmediatamente tenemos este fusible, que es de interruptor de activación, desactivación de los frenos. Seguimos avanzando hacia la parte de abajo y tenemos este fusible, que es de seguros y manillas de las puertas exteriores derecha e izquierda. Paralelamente tenemos este fusible, que es de lógica del módulo de control de la columna de dirección. Lógica del conector del enlace de datos inteligente y tablero de instrumentos. Enseguida tenemos este fusible, que es de alimentación del conector del enlace de los datos inteligentes. Posteriormente tenemos este fusible, que es de relevador de liberación de la cajuela. Ahora tenemos este fusible hacia la parte de abajo, que es de unidad de control de telemática. Y posteriormente tenemos este fusible, que es de controladores del amortiguador delantero. Finalmente tenemos este fusible hacia la parte de abajo, que es del módulo del modo eléctrico extendido. Eso es todo.